¿Mitch? No. ¿Nunca es a Mitch? No. Sorry. ¿Mitch? No la conozco. Pero soy yo. ¿Mitch? Es muy linda. Está enamoradísima de mí. No me digas gordita. ¿Chaparrita? Mucho menos chaparrita. ¿Mitch? Sí, es bien chida. Un día todos la van a conocer. Eres la que vende marihuana en la salida, ¿no? Este me va a recordar porque soy chida, echada pa'lante, vibro muy alto, mamá. No te cuesta nada usar unos tacones. Mitch es hermosa y le encantan los reflectores. Yo creo que si le dan chance, sí la hermosa. A Mitch lo único que le falta es creer más en Mitch. Cuando todo el mundo está en tu contra, mándalos a todos a la . Eres fabulosa. ¿Verdad que sí? Pues sí, es mi hija mayor. Pues, yo diría que es una niña tranquila. ¡Ah! ¡Es la peor! No, no estás en Miami. Estás en las trajeaneras de Xochimilco. Esto no es crucero. Hasta tímida, digo yo. ¡Ah! 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 ¡Qué calor es! ¿Mitch? Sí, lástima que no tiene nada de talento. A Mitch también me pasó que todos querían opinar algo sobre mí. ¿Y saben qué? ¡Qué hueva! Yo soy Mitch y soy los pinches Machín. ¡Ah! 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 ¡Ah!